Para la alcaldía de Ibagué, la pandemia está llegando a la curva de descenso. El más reciente informe del Instituto Nacional de Salud confirma que el municipio llegó a los 8.691 casos reportados de coronavirus, pero el 80% de ellos están recuperados y solo hay 798 activos. Tuvimos el 50% menos de cada día. Quiere decir que las proyecciones del Instituto Nacional de Salud están acertando 100%. Con un 66%, la ciudad presenta el porcentaje más bajo de ocupación de unidades de cuidado intensivo durante la pandemia, esto como resultado de la gestión entre la Gobernación del Tolima y la Administración Municipal, con la habilitación de nuevas camas y ventiladores para la atención de esta emergencia. Nos dijo el ministro que esta primera semana de octubre que iniciamos, esta semana el jueves, viernes, empezaba a descender y de ahí hasta el 15 de octubre un descenso vertiginoso. El buen comportamiento de los ibaguereños ha permitido la reactivación de distintos sectores de la economía, que adoptaron los protocolos de bioseguridad de acuerdo a la necesidad de salvaguardando la vida de colaboradores y clientes. Finalmente, en la alcaldía se acogen a la lectura del ministerio en el sentido que en este periodo de nueva normalidad, aunque existe un mayor contacto entre los habitantes, el virus ha perdido fuerza en su transmisibilidad. Gracias. Gracias.